Bueno, a veces son expresiones de deseo, no está nada confirmado. Creo que en estas tres semanas que falta para el cierre de las listas se va a ir viendo si esa posibilidad se concreta o no. Más allá de que es cierto que estoy en esa mesa de discusión, o mejor dicho, mi nombre está en esa mesa de discusión, también es cierto que hay otros sectores de Cambiemos que pugnan por lo mismo. Y estas tres semanas que se adecinan son cruciales en la hora de las discusiones. Así que hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que ver qué es lo mejor para todo, para la lista de Cambiemos, para la discusión que queremos llevar a la provincia y la representación, y también para nuestra zona, porque no es menor poder estar sentado en los lugares de decisión trayendo mejoras a nuestra región. ¿Y en esos lugares de decisión, digamos, es el más correcto, el más acertado, el de diputado? Bueno, a ver, son lugares sumamente importantes, no solamente por la generación de leyes que pueden mejorar condiciones en nuestra zona, sino también porque cuando uno está en el contexto nacional tiene mucho más acceso, más permanente a distintas gestiones, a distintos recursos, que muchas veces en los viajes por hábitos que uno va haciendo no consigue. La verdad que hoy nos están acompañando algunos diputados nacionales, pero como un municipio más, y yo veo que el acceso a los distintos niveles de gobierno es mucho más fluido cuando un diputado lo hace, cuando los intendentes pagamos, intentamos, y muchas veces golpeamos puertas y no se abren. Entonces, creo que desde ese ámbito podemos lograrlo, insisto, tanto con leyes como con acciones concretas de conseguir programas para nuestra zona. Como lo decías, las listas todavía no están cerradas, hay una negociación tampoco cerrada, especialmente con la Unión Cívica Radical, pero supuestamente el presidente Macri ha calificado de innegociable esos dos puestos, digamos, van a darse como uno y el caso de Frisa 3. Sí, eso es real, es como apareció en los medios, ha sido un pedido del presidente, los dos hombres que representemos a Cambiemos en los primeros lugares, sea Héctor y Shadop, un poco compensando dos perfiles distintos, uno más legislativo, el caso de Héctor, que ha tenido cuatro años de experiencia, en el caso mío más ejecutivo, más extensión, que es un poco lo que el presidente también quiere mostrar en Córdoba. Pero bueno, como te decía antes, hay toda una discusión por medio que la está dando la mesa nacional de Cambiemos, porque no solamente se está discutiendo Córdoba, sino también otras provincias, y estas próximas semanas van a ser definitivas en la conformación de la lista. Yo creo que, ya siempre, la semana que viene, fin de la semana que viene, vamos a tener un panorama más claro si esto se termina confirmando o solo fue una expresión de deseo del presidente. Y si esto se confirma, ¿qué pasa con la intendencia? Digamos, ¿se pide licencia para la campaña? Bueno, a ver, Jesús María está gobernado por un equipo que hace muchos años que viene haciendo las cosas muy bien, y más allá, cualquier líder que se vaya puede generar algún tipo de confusión. Yo confío ciegamente en el equipo que hay. Pasó cuando se fue Marcelino, me tocó subir ese liderazgo, fuimos conformando nuevamente el equipo, fuimos acomodando o no, iba a pasar lo mismo sin tocar el caso de que yo en el mes de diciembre tenga que estar fuera de la municipalidad. No veo en ese caso un problema, al contrario, hay una continuidad garantizada, con lo cual yo en eso no me preocuparía tanto. Me parece que no es hoy un tema para discutirlo ni pensarlo.